Hoy hubo una primera reacción oficial con el tema del fraude, del presunto fraude con vivienda, que sería responsabilidad de organizaciones políticas como la CNC y el propio PRI. Dos delegados federales, el de Gobernación, Javier Aguirre, y el de Desarrollo Territorial y Urbano, Omar Conde, dieron una conferencia de prensa este día en Irapuato. Ahí señalaron que ni la CNC ni tampoco la empresa constructora Gerasa están incluidos en el funcionamiento oficial de los programas de apoyo a la vivienda. Quienes han manejado que Conavi podría tener un involucramiento, han utilizado de manera indebida el nombre, la imagen, los contenidos de un programa federal. El asunto se complica para quienes han estado pidiendo dinero a cambio de entregar casas. Los desconoce totalmente la estructura del gobierno federal en la entidad, particularmente dos delegados, el secretario de Sedato, responsable del tema de la vivienda, y el de Gobernación. Edith Domínguez asistió a esta rueda de prensa que fue en Irapuato el día de hoy, hace un rato, hace unas horas, y nos tiene toda la información. Edith, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, señor? Muy buenas tardes. Para informarles, después al mediodía, dieron una rueda de prensa, como usted lo acaba de comentar, el delegado de la Sedato, Omar Conde, que él comenta que al interior se va a investigar, al interior de la Comisión Nacional de Vivienda, van a investigar, pero también hacen un exhorto a todas las personas defraudadas en el Estado para las pruebas que tengan, videos, documentos firmados, proyectos, cualquier tipo de prueba, hayan presentado o no hayan presentado denuncia ante el Ministerio Público, la presenten ante las oficinas de la Sedato, para que el Departamento Jurídico de la Sedato las revise, las analice, y también ellos interpongan una denuncia ante las autoridades correspondientes. ¿Se deslindan completamente de lo que se manejó ante estas dos mil familias a las que se les pidió dinero, Edith? Sí, ellos se deslindan por completo. El delegado de Gobernación nos comentaba que sin importar su organización o persona esté detrás del presunto engaño, ellos van a investigar y van a esclarecer el engaño que han realizado hasta ahorita. Dice que ellos no saben cuánto, no pueden contabilizar cuántos son los afectados, pero que oficialmente ellos tienen que son muchísimos afectados en todo el Estado. La cifra de dos mil que manejó el propio Rigoberto Paredes, el líder senesista, no les hizo sentido. ¿Pueden ser más, pueden ser menos? ¿No abordaron esto? No, no quisieron abordar el tema y el delegado de Gobernación comentaba que sería irresponsable de su parte, solamente sabía que eran muchos los afectados que había en todo el Estado y que por eso ellos estaban haciéndole exhorto para que todos los afectados o la persona que se siente afectada y tuviera alguna prueba la presentara para ellos también hacerlo conducente a presentar la denuncia. Tenemos imágenes de Omar Conde y de Javier Aguirre, Edith. Tenemos imágenes del delegado de FEDATO, Omar Conde, donde nos comenta en primera instancia que la Comisión Nacional de Vivienda tiene que investigar. Lo vemos. La pregunta es si tenemos nosotros, sobre todo de parte de la Comisión Nacional de Vivienda, la responsabilidad de investigar quiénes son las personas que están detrás de todo esto, sobre todo haciendo mal uso del nombre de la CONAVI y sobre todo haciendo mal uso de los programas sociales. evidentemente será una autoridad ministerial quien tenga que determinar el delito que esté ocurriendo, pero nosotros, la Comisión Nacional de Vivienda, sí tenemos que investigar y en su caso, teniendo los elementos y teniendo las pruebas, poder acudir ante la autoridad competente a también denunciar sobre el mal uso que están haciendo del nombre. Bueno, entonces, además del fraude, habría una especie de usurpación de funciones o de un mal uso de programas federales, Edith. Sí, señor, y también el mismo delegado nos comentaba que él, pues, él, este, que la CONC, la CNC, este, no es una persona que tenga acceso a estos servicios de la Comisión Nacional de Vivienda, entonces, que la CNC no podría, no podría operar el programa, solamente los entes, este, autorizados como la Infonaví, el Podiste, y, pues, aunque nos comentan que, este, esos gestores que estuvieron, este, usurpando eso, esas funciones, podrían ser de la, de la CNC, ellos no quisieron afirmar nada sobre el asunto, dicen que no tienen pruebas, si no tienen pruebas hasta este momento, de que hayan sido personal de la CNC. Muy bien. ¿Quieres que lo escuchemos de una vez? Si gusta, tenemos ese otro incerto. Muy bien. Pero lo que queda claro, entonces, es que estos supuestos gestores hayan sido de la organización que hayan sido, si utilizaron el nombre de dependencias federales, estuvieron usurpando una función que no les tocaba. ¿Eso queda claro? Sí, queda claro. Y mira, te quiero, te quiero comentar que a la CONC se ha mandado un oficio con los nombres de estas personas, llegó ayer por la tarde, a las 4 de la tarde, a la CONC va a investigar, evidentemente no están como personas físicas en el estado de sociedad hipotecada federal, van a revisar si son apoderados de algunas de las entidades ejecutoras. Ya más adelante determinarán en estos días si eran o no eran apoderados y, sobre todo, para saber nosotros si se estaban ostentando, utilizando de una mala manera el nombre de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional. ¿Y el delegado de Gobernación, Edith, que planteó, estuvo ahí presente? El delegado de Gobernación, en términos muy generales, él comentaba que, sin importar la organización, en este caso la CNC o las personas que se han estado nombrando como Rigoberto Paredes, de la CNC, y Lucelena Govea, diputada de Lista, pues independientemente de eso, el gobierno federal tiene que investigar y tiene que esclarecer el hecho. Muy bien. Esto tenemos también el interés. Vamos a escucharlo a Javier Aguirre. No sean utilizados con fines de procedimiento, con fines político-electorales o simple y sencillamente en beneficio de unos cuantos. Los programas sociales del gobierno federal están destinados al beneficio de los guanahuateles. Y quiero ser muy puntual. El gobierno federal hará las investigaciones respectivas, en este caso que explicará nuestro delegado de Sedacu, para efecto de esclarecer cualquier tipo de irregularidad. Y no importará quiénes estén detrás de estos programas, no importará qué organizaciones de cualquier índole estén detrás de esto, hasta esclarecer cualquier vicio, cualquier irregularidad o cualquier denuncia que pueda presentar la sociedad guanahuatense. El gobierno federal es muy firme y hay el compromiso permanente de que sean compromisos transparentes y que lleguen directamente a la ciudad. Bueno, pues muy claro. Esperemos que sea cierto. Edith, ¿algo más? Sí, señor. Nada más que un comentario. En el momento de que se le cuestionó al delegado de Gobernación, que ellos iban a presentar la denuncia en contra de las dos personas que se han estado nombrando, que es Roberto Paredes y Selena Gobea, él comentaba que hasta que haya una denuncia presentada por algunos de los afectados, hasta entonces ellos van a presentar también la denuncia. En tanto, solamente investigarán al interior, puesto que quien instige la ley debe responder por sus actos. Creo que ya hay denuncias ante instancias penales, algunas pocas todavía, pero se presentarán más. Gracias a las 12 del día, que fue la hora que nos dio la entrevista de ese día, que hasta ese momento, hasta esa hora, ellos no tenían ningún conocimiento de algún tipo de denuncia penal, pero en cuanto ellos supieran, entonces actuarían. Muy bien. Bueno, ya lo tendrán. Edith, gracias. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.